Colombia, potencia mundial del terrorismo y la delincuencia, por Fernando Torres Mejía. Hay que aclararle a los colombianos y a la comunidad internacional que el grupo terrorista ELN no secuestra, retiene, no extorsiona, recauda impuestos, no cobra rescates, recibe contribuciones. Estos serían entonces los argumentos por los cuales el ministro del interior propone financiarlos, sin a esos cuyo producto del secuestro no es nada comparado con lo que reciben por su propia actividad, el narcotráfico. Entonces manifiesta dos puntos. Tenemos que llegar a la realidad que si le vamos a pedir a una organización ilegal que vive de acciones ilegales que dejen de hacer esas acciones ilegales, hay que buscar la solución y seguramente la comunidad internacional nos pueda ayudar a financiarnos. Este nefasto gobierno corrobora con sus acciones y salidas en falso que están a favor de los delincuentes al querer buscarles fuentes de financiación en lugar de ayudar a las víctimas. Más bien debería estar buscando cómo favorecer a los pobres y no a estos terroristas que han demostrado no querer la paz y que por el contrario saben que el narcotráfico es más rentable y les permite vivir sabroso. En conclusión, no solamente hay que pagarle a los delincuentes para que no maten, sino que hay que financiarle sus actividades. Por el secuestro al padre de Luis Díaz, la delegación de negociadores del gobierno dice que para evitar una crisis en la mesa de diálogo, les van a exigir a los del ELN que renuncien a esta práctica, cuando es una de sus fuentes de financiación. Y esto no es un secreto, aunque pobrecitos necesitan que les busquemos recursos para que paren sus actos delictivos. Por cierto, no habrá crisis y seguirán asesinando, secuestrando, etcétera. Lo que significará un gran triunfo para el ELN y un gran derrotado del gobierno. Por cierto, producía la liberación, la ONU sale en defensa del grupo guerrillero y dice que eso fue un ejemplo de confianza. Entonces, ¿debemos estar agradecidos y seguir las normas de conducta de esta agrupación? Pero además, al preguntarle a Carlos Ruiz Macieo, representante de esta organización internacional sobre el carro de valores de la BRINX en la liberación, respondió de manera irónica y sarcástica. Los colombianos son muy creativos. Bueno, es mejor que nos consideren creativos y no ingenuos. Ahora bien, nos hemos vuelto a un país donde se pagan las extorsiones y los rescates bajo la mirada de un gobierno cómplice. Y es que en la liberación de Mane Díaz, un carro de valores de la BRINX escoltado por un miembro de la ONU, el mismo que después acompaña al liberado, no tendría otra explicación de que se trató de un pago por su libertad. Quede ser esto cierto, ya es hora de que también se desmovilicen estos personajes de las misiones internacionales. Algunos han salido a decir que lo del carro de valores fue una coincidencia. No nos crean tan pendejos. Para poder hacer pechorías hay que ser inteligente, cosa de lo que carece este gobierno. Y algunos dirán, pero si la iglesia, la misma ONU, el ejército lo niegan, obvio que no lo van a reconocer porque claramente esto es una extorsión y no quieren ser tildados de cómplices. Por cierto, ¿será que la BRINX se pronunciarán sobre este hecho? ¿Van a hacernos creer que estos terroristas se exponen a un secuestro con todo lo que esto implica, para luego liberarlos sin hacer el espectáculo a que nos han acostumbrado cuando han hecho las otras entregas? No nos crean tan ingenuos. Lo único cierto es que seguimos con secuestrados de primera y segunda. Claro que debemos estar felices por la liberación de Mane, pero se desplazó. Tomó el aparato gubernamental y militar por más de 12 días porque se trataba del padre de Luis Díaz. Mientras que para los demás secuestrados no se ha hecho absolutamente nada. Y a eso sumémosle que los demás secuestrados no tienen el poder económico. Por cierto, ¿será que el INE le expidió la factura electrónica que muy seguramente la DIAN les exigirá cuando reporten ese gasto en la declaración de renta? Mientras al enemigo no se le debilite en el campo de batalla, jamás se conseguirá la paz que tanto anhelamos. Por eso es que lo que este gobierno ha preferido pagar un millón de pesos por lo matar, y con el argumento que los grupos ilegales requieren ser financiados para poder adelantar el proceso de paz de la Colombia, potencia mundial del terrorismo y la delincuencia.